Con el papa del buey Con la tripa del pavo Con el hueso de caray Con la tierra de muertos Con la sangre de un gallo Con la cola de caballo Esa mujer me quería amarrar Con el campo del buey Con la tripa del pavo Con el huerto de caray Esa mujer me quería amarrar Con la patria de lechuza Con los pelos de un gato Con los ojos de un sapo Esa mujer me quería dominar Con el campo del buey Con la tripa del pavo Con el hueso de caray Esa mujer me quería amarrar Con el campo del buey Con la tripa del pavo Con el hueso de caray Esa mujer me quería amarrar Con la patria de un perro Con las alas de un grillo Con el juco y membrillo Esa mujer me quería dominar Con el campo del buey Con la tripa del pavo Con el hueso de caray Esa mujer me quería amarrar Con la patria de un gato Con la patria de un gato Con la patria de un gato Con el hueso de caray Esa mujer me quería amarrar Hola Con la patria de un gato 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 Pero cuando la bruja me pidió cien bolos, yo lo sentí, ¿por qué? Porque yo estaba limpio. Oye, Margano, ahí viene la bruja. ¿Qué tú quieres que yo haga con ella? ¡Que la mate, mi viejo!